Un grupo transversal de parlamentarios presentó un proyecto de ley que modifica la sustitución de penas privativas de libertad en el caso de abusos sexuales. La idea apunta a que los condenados por esos delitos cumplan sí o sí con un año de cárcel antes de optar a algún beneficio. Para conversar más de esta iniciativa nos acompaña uno de sus promotores precisamente, el senador del PPD, Felipe Arbogues. Senador, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Yo imagino que esto surge a propósito de la condena de John O'Reilly, o John O'Reilly, como dice el documento oficial sobre su nombre, a propósito de la indignación que generó en muchas personas el hecho de que no vaya a pasar precisamente ni un día de cárcel efectiva. ¿Es efectivo, senador, que eso no es culpa, comillas, de los jueces, sino de ustedes, los legisladores, porque la ley permite aquello, y que los jueces se mueven en el ámbito de lo que permite la ley? A ver, esto lo veníamos trabajando ya hace aproximadamente unos ocho meses, estudiando los casos, porque cuando uno hace una modificación de nuestra naturaleza tiene que tomar datos reales, y por tanto estuvimos estudiando y nos dimos cuenta, por ejemplo, que entre enero y septiembre del año 2014, hay más de 14.000 personas imputadas por diferentes tipos de abuso sexual e infantil. 14.000 personas en nueve meses. Y 16.500 niños que, según el Ministerio Público, habrían sido víctimas de algún tipo de abuso sexual. En consecuencia, veníamos trabajando esto y ocurre lo de la condena del sacerdote O'Reilly. Pero no es una reacción, esto venía más bien atrás, digamos. Pero efectivamente esto es un problema porque hoy día se contempla que hay un conjunto de delitos que establecen el Código Penal de Sanciones que van desde los tres años y un día y hasta los diez años. Pero resulta que el juez puede aplicar esa pena, como fue el caso del sacerdote, que le pusieron cuatro años, pero tiene derecho a optar por los beneficios de la ley 18.216, que es la regla de penas sustitutivas. Libertad de vigilar, revolución nocturna y otros. Y él optó a ese beneficio. Y nosotros decimos, mire, está bien, es un derecho optar ese beneficio, porque así lo establece la ley. Pero creemos que, tratando de delitos graves, como el de abuso sexual de menores, ese beneficio debería ser suspendido a lo menos por un año. Es decir que, está bien, si va a postular ese beneficio, y los jueces consideran que reúnen las condiciones para poder ejercerlo, ni un problema, pero los primeros 365 días, preso. Porque la verdad es que el abuso sexual infantil, el almacenamiento de pornografía, la producción de pornografía infantil, es un delito tremendamente de las nábales, porque se hace contra menores. Y por lo mismo, doctor, fíjese, por lo mismo, senador, ¿por qué no desfrentón a hacer que no pueda adoptar estos beneficios y que tenga que cumplir la pena efectivamente? Porque podría ocurrirse, podría producir un incentivo perverso, porque ya está excluido, por ejemplo, de ese beneficio, la violación de menores, la violación en general. Entonces, ¿qué le ocurriría? Si un delincuente, un abusador sexual, sabe que va a tener una pena similar a la violación, y no va a tener ningún tipo de beneficio, podría más bien adoptar más que abusar, violar a un menor. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el incentivo perverso que puede significar, hay que hacer escala de sanciones. En este caso, lo más importante es que nunca más un abusador sexual va a salir caminando después de una condena por abuso sexual en libertad. Y sus víctimas, afectadas ellos y sus familias durante muchos años. Aquí vamos a tener una pena efectiva de cárcel. Ahora, senador, la última pregunta respecto a eso. ¿De quién es resorte decidir si un reo rematado, o sea, una persona que ha sido condenada, puede o no optar a esos beneficios de la ley? Mire, aquí hay... Perdón, ¿hay un criterio objetivo, o hay siempre una parte que es subjetiva y que la decide alguien, un juez o alguien que pueda moverse en el ámbito de la subjetividad? Esa es una muy buena pregunta, porque estamos en medio de una polémica sobre esa materia. Los beneficios carcelarios, hay algunos jueces que consideran que son un derecho. Yo siempre he considerado que son un beneficio, no un derecho. ¿Cómo está escrita la ley? Por lo tanto, los jueces lo que hacen es otorgar el beneficio y el ministro de Justicia debe firmar ese beneficio. Y lo que ocurre muchas veces es que los ministros de Justicia actúan como buzón. En este caso, el actual ministro de Justicia ha tomado la decisión de no ser un buzón y ha cuestionado mucho. Razón por la cual, si uno ve las cifras, el año 2013, los ministros de Justicia del gobierno de Sestán Piñera otorgaron 5.777 beneficios carcelarios a condenados el actual ministro durante este año, menos de 2.000. Y eso lo ha significado ganarse un tremendo lío con la corte y de hecho tiene hoy día presentado más de 200 recursos de amparo en su contra. Porque el actual ministro dice, un momentito, no todos tienen el derecho. Esto es un beneficio de acuerdo a ciertas consideraciones. Y en lo concreto, en el caso de este sacerdote, ¿quién fue el que visó finalmente su... Entiendo yo que esto es un... El juez otorga este beneficio, absolutamente. Pero el ministro tuvo que haberlo firmado. No, lo desconozco. Lo desconozco. Había que revisar bien. Y en el caso del proyecto, ¿no estaría la posibilidad siquiera de que se revise, digamos, en función de ningún tipo de antecedente? No, el proyecto es lo que dice, mire, sabe que la ley, independiente de las facultades de los jueces o del ministro, la ley es la que establece usted ha sido condenado por un delito de abuso sexual, almacenamiento de pornografía, promoción de pornografía infantil, inmediatamente, cualquiera sea el beneficio que le otorguen, usted a lo menos un año preso. Ahora, senador, ¿no sería momento también, junto con esta idea de legislar sobre este punto, de aclarar precisamente el alcance que tiene esta ley de beneficios? Porque si usted me dice que hay interpretaciones cruzadas respecto de si es un beneficio o si es un derecho, que tienen significados sumamente distintos. Hay un grupo de senadores que estamos trabajando y ya encargamos un estudio para la evolución de los últimos 10 años en esta materia, porque legislar sobre esto uno tiene que ser extremadamente serio. Yo he visto que el populismo anda como de paseo, ¿no es cierto? Y hay muchos que elegirlan para la galería. Es sobre la base de lo que es popular y no sobre la base de lo que es correcto. Entonces, estamos estudiando un periodo de 10 años de otorgamiento de beneficios para saber cuál ha sido la conducta, no sólo de los ministros y los jueces al respecto, sino también cuáles han sido las consecuencias. Pero cuando uno ve, por ejemplo, medidas que se adoptaron en el pasado reciente con el incentivo de evitar la sobrepoblación penal y se creó un indulto general, por ejemplo, sin ningún tipo de reinserción ni acompañamiento y vemos que ya dos años después 900 de esos indultados han cometido más de 1200 delitos, uno dice, cuidado. Oiga, pero a propósito de eso... Hay que hacer cuidado porque además eso es un indulto que es distinto a los beneficios. Está bien, pero ya que tocó el tema no le puedo no preguntar. Muchos han hablado sobre uno de cada cuatro como si fuera una cifra que tiene algún significado, pero la verdad es que cuando uno se pone a estudiar cuál es el rango de reincidencia general después de 24 o 30 meses es de 50%. Así que uno de cada cuatro haya cometido delitos sin acompañamiento parece casi una cifra para festejar. No, al contrario, yo creo que es muy delicado porque habla lo siguiente, porque solo 4.000 personas fueron indultadas, digamos, y de esos 900 ya en dos años están cometiendo ilícitos. Puede ocurrir que cuando uno suma los 4.000 indultados más los cerca de 2.700 a los cuales se le rebajaron las condenas más estos otros que tuvieron beneficios que suman cerca de 9.400 condenados en la salida, si uno hace aplicación de la cifra de reincidencia podríamos esperar que en los próximos meses tengamos que esa cifra de 2.000 suba a 5.000 y eso es un problema. Pero es que lo que le quiero decir, pues senador, que parece que es algo que a mí me parece tan obvio, que las tasas de reincidencia en Chile del sistema general es de 50% a los 24 meses. No a los 24 meses. Estuvimos mirando cifras de paz ciudadana y había cifras de 12, 24, 36 meses. Sí, lo que pasa es que son cierto tipo de delitos porque estamos hablando que el indulto, cuando uno habla de reincidencia, el 50% de reincidencia se refiere generalmente a delitos más graves que no fueron indultados. Entonces estamos hablando de delincuentes comillas menores pero que una alta tasa de reincidencia considerando que son delincuentes menores. Cuando por ejemplo uno observa que dentro de los indultados algunos de ellos cometieron cerca de esos 194, por ejemplo, robos con fuerza o incluso hay un par de violaciones. Uno dice, cuidado, aquí hay contacto criminógeno porque ninguno de ellos fue indultado por esos delitos. ¿Te fijas? Entonces esa es la preocupación que nos da. En los procesos cuando se realizan indultos en general en los países se acompaña de medidas inmediatas de acompañamiento y de reinserción social. ¿Y ese fue el problema acá en este programa de indultos? Eso fue lo que se advirtió en su oportunidad en el Parlamento. Pero aún así se aprobó el proyecto. Bueno, sí está bien, pero yo voté en contra. Yo le dije, mire, ¿sabe qué? Pero si esto no es un tema político. Pero es que así se ha tomado. No, a mí me da lo mismo. Mire, yo he sido contra el indulto ayer, hoy día y mañana. ¿Pero usted no está de acuerdo conmigo en que ha sido un tema politizado y político durante esta última semana? ¿Ese indulto de Piñera? Pues, efectivamente lo que pasa es que cuando uno observa que la autoridad política del gobierno anterior comienza a criticar las políticas de delincuencia y se dice, un momentito, ¿con qué moral? Primero, subieron 21% de la delincuencia, aumentaron en 9.475 el número de condenados liberados. Entonces, a ver, tener una baja desde el punto de vista de la eficacia de persecución penal, eso es un unicidad, ¿sabe qué? Pongamos las cosas en su justa medida. Cuando uno quiere criticar, y yo lo digo con mucha humildad, pero con responsabilidad, yo sumí el gobierno con 38,3% de victimización y lo dejamos en 28,4. O sea, hay una cifra objetiva de disminución según la Fundación Paz Ciudadana, que no es de gobierno, ni de uno, ni de otro lado, en la gestión que me correspondió bajamos 27% el nivel de victimización. ¿Y en el gobierno de Piñera? Subió 21. Según la misma cifra, la misma institución. Entonces, cuidado, esto no puede poner feliz a nadie. Y yo con la misma fuerza que he criticado medidas que se hicieron en el gobierno anterior y apoyé otras. Por ejemplo, yo fui un apoyador del exministro interior contra todos mis correligionarios, digámoslo así, cuando se impulsó una ley de control de armas. Porque me parece que era una buena medida. Y lo dije, o cuando se fortaleció el programa de asistencia víctima. Me parece que es una buena medida. Pero también, con la misma fuerza, he criticado a mi gobierno, por ejemplo, por la medida de los cajeros automáticos en comisaría. En esta materia uno tiene que tener diferencias políticas. Yo nunca he sabido que un delincuente antes de saltar a alguien le pregunte por quién votó. Y por tanto, lo que uno requiere es seriedad y consistencia. Pero cuando uno observa una autoridad que dice, mire, sabe que actualmente está haciendo todo mal, yo digo, cuidado, cuidadito. Veamos la cifra objetiva. Y aquí tenemos una cifra objetiva que tenemos una herencia, una mala herencia en materia de delincuencia. Que no es culpa de tal autoridad o de la otra. Es culpa de que no fueron capaces de armar un acuerdo para trabajar en conjunto. Recuerda usted las peleas entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Después entre el Ministerio del Interior y los jueces. O sea, tenemos un problema de gestión que no se llevó bien y los resultados están a la vista. Senador Alboge, gracias por haber venido a CNN. Gracias a usted. Buen día.